Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola, hola quimuchitas y quimuchitos Bueno, hoy les traigo una reseña de los productos de Revolución Espero que sí sea de su agrado El indirecto de su tienda se los voy a estar dejando en la cajita de información Y bueno, yo estoy súper feliz, la verdad que me llegaron productos de esa marca Realmente sus productos son súper bonitos y súper económicos Así que bueno, para esta tienda no hay código de descuento Pero los productos son súper económicos, niñas Así que bueno, ya no les hablo más y ahora sí que voy a pasar a enseñarles los productos Y empecemos con este tutorial Es la colección de Friends por Revolución Y bueno, realmente me encantó, me súper encantó Chicas, me encantó muchísimo Ok, bueno, entonces lo que les voy a enseñar primero es este espejo Que es realmente súper grande, 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 grande Así que es súper bonito, realmente me súper encantó Así Es súper grande, o sea, me tapa toda la cara en sí Y este, no que mi cara sea muy chiquita, sino que bueno, igual el espejo es muy grande, niñas Entonces, la parte de aquí, pues viene con su protector Como pueden ver, aquí lo voy a quitar Pero como este espejo es muy grande y como estoy grabando con el iPhone Como que lo voy a tapar aquí la pantalla justamente Hacia el momento que me voy a maquillar Y no van a ver nada Así que pues les voy a estar haciendo un mini video para Facebook Como antes lo subía, que dejé de subir Pero voy a volver a subir utilizando los productos Y ahí pues sigue el espejote Porque ahí es otra, pues la camarita va de encima y no aquí abajo Así que bueno Entonces el espejo que les puedo decir me súper encantó Se mira súper súper bello Vean nomás Bien hermoso El siguiente producto, bueno, no es un producto Es un neceser con la que tiene aquí pues la marca y la colección que es Friends por Revolución Y bueno, está súper bonito Donde cangrejitos por dentro es así Viene con su etiqueta y todo Por dentro viene pues una bolsita para que esté hinchadito Y en la parte de aquí me súper encantó Vean nomás Tiene un este Ay, ¿cómo se llama? Un cangrejito de No sé si puedan verlo Sí, ¿verdad? Ok, un cangrejito Está súper bello Vino una bolsita Esto es de aquí que también trae su etiqueta Es esta de aquí si es en O sea, si le cae agua pues no se va a mojar de nada por el estilo Está muy muy bella Chiquitita Como pueden ver aquí Es esta paleta, labiales y una colección de paletitas con labiales Ok, las tres paletitas son estas, las pequeñas Que les voy a estar mostrando ahorita porque voy a utilizar la que es grande La primera que les voy a enseñar es esta de aquí Que tiene, a ver, tiene nueve colores Nuevo iba a decir Tiene nueve colores Y en la parte de aquí trae pues como pueden ver Su este plastiquito que le cubre a las sombras Para que así no se ensucien y no se malogren Ahí está, ya quité el plastiquito niñas Estas de aquí son las sombritas Están muy 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 bellas En otro tutorial yo los voy a estar haciendo en cada tutorial Utilizando una paletita porque hoy día no voy a poder utilizar todas Esta paletita de aquí trae estas sombras de aquí Ya le quité el plastiquito porque viene pegado Como pueden ver aquí Así que estos tonos de aquí serían Están muy muy bellos Este de aquí es glitter Me encantó La siguiente paletita es esta de aquí Son súper bonitas chicas realmente Es estas de aquí Tiene trae estos Trae estos colores Esta de aquí es una sombra que parece glitter Pero es sombra satinada Y realmente está bella Y tono guinda En tonos guinda Así que bueno Voy a enseñarles la otra paletita La más grande Esta es la paleta que es más grande niñas Hay su cajita Y es así Realmente la me está súper hermosa La me está muy muy bella niñas Demasiado hermosa Está al revés Ok Está bien hermosa niñas Bien 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 hermosa Al abrirla Tiene todos estos colores de aquí Tiene iluminadores En la parte de aquí niñas Que me súper encantó esa parte Y en la parte de aquí trae su espejote súper grande Y me gustó mucho al momento que O sea el material es diferente a las paletas comunes Que uno tiene Es súper bella También vamos a estar estrenando brochas de Do Color chicas Estas de aquí que están súper hermosas también Y para Do Color tienen código de descuento Que es Kimochi Así que les voy a estar dejando en pantalla Y el indirecto de su tienda Se lo voy a estar dejando en la cajita de información también Bueno Estas brochas vienen Este set de brochas vienen 12 brochas Vean nomás que hermosas Las únicas tres grandes Son estas de aquí niñas Una para base Polvo Y rubor Digamos Y Y estas de aquí Son para sombra Para las cejas Para Y este yo creo que es para Iluminador niñas Ya que Ahí no trae Yo creo que es aquí Estoy muy segura que es para el iluminador Así que bueno Realmente me gustan muchísimo Los diseños Ya saben que Pues Do Color me encantan los diseños de brochas que traen La voy a agarrar así para que puedan ver Ok Estas brochas Están muy muy bellas Como base de sombras Voy a estar utilizando La de Yasin niñas A ver Pues a mí me encantó La verdad Me super encantó esta base No la voy a soltar hasta acabarla Así que bueno Tienen código de descuento Que os lo voy a estar dejando en pantalla Y el indirecto de su tienda En la cajita de información niñas Así que voy a estar colocando una gotita Ok niñas Ya agarré una gotita Ahora con una brochita plana Vamos a estar difuminando Todo lo que es nuestro primer Base de sombras Para que nuestras sombras pigmenten Y también nos duren más Entonces vamos a estar difuminando Todo esto Como estamos en estas épocas Que ya vamos a pasar a navidad Y yo todavía no armo mi árbol Bueno voy a estar Utilizando este tono primero Este marrón chicas Ok niñas Ya he difuminado Todo lo que es el primer Bueno la base Ahora vamos a estar Utilizando esta brochita De aquí No traen números chicas Así que no puedo decirles cuáles Así que bueno Voy a estar colocándolo Aquí Aquí mismo A toquecitos primero Todo primero A toquecito Así que voy a venir Más o menos Aquí también voy a cubrir De todo el marrón A puro toquecitos Luego Aquí también vamos a tratar De venir con el marrón Poco a poco Van rellenando Todo Ahora vamos a estar Limpiando nuestra brocha En el limpia brochas De Ya así Ok Ahora venimos con la misma brocha Y vamos a estar Difuminando Para arriba El mismo paso De siempre niña Para que esto se pueda Difuminar bonito Y bien Bueno entonces aquí Pues se dan su tiempo Y todo Para que salga bonito Poquito a poquito Y bueno Como pueden ver Ya se va quitando Pues el color Que traía muy intenso El marrón Y ahí poquito a poquito Ya estamos logrando El difuminado Bueno Así Como pueden Aquí está marcado Aquí ya está Más o menos Difuminado No tiene que ser Perfecto Solamente un poco Así que aquí vengo Y hago lo mismo Ahora voy a venir Y voy a estar cogiendo Este tono De aquí niñas Esta brochita De do color Voy a estar Aquí Tratando de Hacer nuestra Sombra de transición Chicas Así que Voy a venir Así como dibujando Un delineado Bien grueso Y vamos a estar Bueno Llevándolo Hacia arriba Poquito a poquito Lo van difuminando Van colocando De a poco Para que la sombra Se pueda difuminar Bonita Como sombra De transición Bueno Ahí se ha tomado Su tiempo Van colocando Dependiendo De la intensidad Que cada una Quiera Entonces Yo voy a colocar Más sombra Voy a intensificar Más los tonos Ya una vez Que he puesto De esta De esta manera Ahora me toca Intensificar Hasta donde A mi me guste Ok niñas Como pueden ver Yo ya Intensifique Todos los tonos Yo siempre Pongo de a poco Y luego lo trato De poner Pues más Más dramático Hacerlo cada vez Más intenso Bueno Ya estar pendiendo Así que bueno Ahora si Vamos a estar Este Voy a estar cogiendo Una toallita Desmaquillante O con un cotonete O con su mismo Un corrector Como ustedes deseen Aquí voy a estar Limpiando Un poco Nomás Un poco Listo Más o menos Así Bueno chicas Este set De color No trae Una brocha Plana Así que voy a estar Utilizando Una brocha plana Para colocar Lo que es el corrector Así que voy a poner Un poquito De la base Ya si Está de aquí Y vamos a estar Haciendo El Bueno Rellenando El corte Ok Entonces voy a venir Y voy a empezar A colocar Poquito a poquito Ok Así Niña Niña Luego con ese poquito Vamos a estar Rellenando Todo lo que es Nuestro párpado Lo que me gustó De las sombras Es que se difumina Super bien Niñas Lo siguiente Lo siguiente Lo siguiente que voy a aplicar Va a ser Un verde Este de aquí Verde militar Ok chicas Entonces voy a estar Colocando con una brocha Plana El color Satinado Militar Más o menos Hasta Bueno Entonces voy a venir Ahora con el marrón Chicas Y voy a estar Dando profundidad En esta zona Antes que me olvide En toda esta zona Ok Ok chicas Entonces voy a cerrar Todo con el verde Le iba a poner Otro color Pero mejor no Le iba Lo voy a hacer En otro lado En la parte de abajo Ok bueno Entonces Ahí lo van difuminando Todo lo que es el verde Hasta más o menos Aquí al final Ok bueno Me encantó Este color Verdecito Niñas Ahora vamos a estar Antes de seguir Con nuestro maquillaje Voy a estar Limpiando Aquí Niñas Nomás un poquito Porque igual No me vine Tanto con la sombra Voy a pasar Y hidratar el rostro Con el hidratante De color pop Niñas Bueno Y hace poquito Vamos a estar Llevándolo Pues a todo Nuestro rostro Tienen pensado Que maquillaje Se van a hacer Para navidad Niñas Ya están Practicando O todavía No practican Yo creo Que para navidad Me haré Un maquillaje Artístico Yo creo Que sí Creo que me haré De venadita O de un dulce Navideño Ok chicas Ahora voy a estar Colocando mi primer Este de Yassi Y nomás Con un poquito Lo voy a estar Distribuyendo En las zonas Lo que es La nariz En la parte De aquí Por aquí En los cachetitos Que también Se nos salen Algunos Puritos En la frente Bueno Yo no uso mucho En la frente Pero Como sobró mucho Vamos a ponerlo Ahora voy a estar Utilizando La base De Rude En tono Medio Ahí voy a estar Viniendo Con mi Esponjita Estar Difuminando Todo esto Para luego Proseguir Con lo demás Del maquillaje Luego voy a estar Poniendo Corrector Este de aquí Es el de Otsuo El número Uno Voy a poner A los lados De la nariz Niñas Y también En el centro Que no se nos puede Olvidar Esa zona Entonces ahora Vamos a estar Difuminando Todo super bien No se olviden De difuminar Muy bien En los costados De su nariz Chicas Que se acumula Mucho producto En esas zonas Ok chicas Bueno Ahora solamente Nos falta Lo que es Sellar Todo nuestro rostro Con polvo Suelto Para que Si la base Nos dure Y el corrector También Y aparte No sudemos Mucho Nos evite De sudar Y que se nos Chorree El maquillaje Y también Nos ayuda A que el maquillaje No se vea brillante Pues la base Y el corrector Voy a estar Utilizando Este tono Azul Voy a estar Utilizando Una brocha Angular Como esta De aquí Y voy a estar Colocando Sombra En esta zona Ok En la parte Inferior De su ojo Se van colocando Poquito A poquito A toquecito De esta manera Con mucho cuidado No agarren mucho producto Para que no se les Chorree En la parte De aquí De la agujera Entonces Vámonos A limpiar Ahora el polvo Chicas Voy a estar Utilizando El corrector De Otuo El número 1 Ahora voy a estar Utilizando Haciéndonos El contorno Estoy utilizando La paleta De Anastasia Chicas Así que Así que Vamos a estar En su carito De pescadito Si es que Normal No encuentran Donde colocarse Corito De pescadito Y aquí Está fácil Para poder Ubicarlo El sitio Donde tienen Que ponerse El contorno Y luego En lo que es Nuestra Frente Si tienen Bastante Frente No olviden Colocárselo Para que puedan Disimular Un poco Ok Bueno Entonces Voy a estar Difuminando Un poquito Más Y dando Una mejor Intensidad En esta Parte También Se perfila Un poquito Lo que es Su nariz Aquí Y aquí De rubor Voy a estar Utilizando La paleta De revolución Que yo ya Tenía Entonces Voy a estar Utilizando Esta brochita De color Ok Entonces Sonríen Un poquito Y se van Colocando El ruborcito Solamente Que en esta Paleta De rubores Los rubores Son súper Fuertes Chicas Así que Con mucho Cuidado Siempre Me lo pongo Si no Quedo Bien chaposa Ok Ok Niñas Bueno De iluminador Voy a estar Utilizando Este colorcito De aquí Vean nomás Que hermoso Se ve Este de aquí Es Así Este es el más Claro Y si eres Bien morena Pues este de aquí Es el indicado Vean Que bonito Pigmentan a morir Así que yo voy a colocar El del medio Este de aquí Ok Niñas Entonces voy a venir Y encima Y encima de mi pómulo Voy a estar colocando El iluminador Así O sea Haciendo Unas Batiditas Y colocándolo Pero Hacia abajo Porque si lo hago así Pues como que Barras por demasiado Así que A toquecitos Piquito a poquito Y difumir Luego voy a estar colocando Aquí encima De los labios Wow Y luego aquí Aquí Pues si Estás Me sorprendió El iluminador Que trae Está bien bonito Chicas Voy a estar colocando Con otra brochita Esta de aquí Es bien pequeña De aquí Porque en la colección Esa de do color Pues no trae Una brochita pequeña Para la nariz Y pues Es imposible Ponerlo con las otras Brochas Porque se va a hacer Muy grueso Esta zona Así que Aquí con mucho cuidado Voy a estar Colocándolo En el centro Y difuminando Chicas Esto hará que Mi nariz Se vea más Fina Y más Definida Ok Bueno Entonces ahí ya Quedamos Con las iluminaciones El iluminador El que es más claro Y voy a estar colocando En la zona de aquí Mucho más claro Y voy a estar colocando En esta zona de aquí Chicas Ahorita les muestro Cual Cogí Se ve súper Alumbrado El rostro Ok Entonces ahora Sí Los de aquí Que apliqué En la En el lagrimal Niñas Voy a estar utilizando El delineador líquido De Justy Este aquí Que trae su punta Súper fina Y vamos a estar Y voy a estar Delineando Aquí En la parte Del comienzo De mi ojo Lo voy a hacer fino Y luego voy a ir Poniéndolo Un poco más grueso Con tal Yendo Hacia el final Voy a ir Poco a poco Poniendo más grueso El delineado Luego de eso Voy a estar Rellenando Todo Lo que es Mi delineado Niñas De la zona de aquí Del lagrimal Delineé Un poquito De negro Con el delineador Ya que es súper finito La verdad Es que ayuda muchísimo Ok Ya lo puse Suficientemente Negrito La verdad Es que a mí Me encantó El delineador Niñas Está muy muy bien Para este look Voy a estar utilizando Las pestañas De Justy Estos de aquí Son los ángeles Ok chicas Yo lo tuve que cortar Un poquito Aquí Al final Porque me quedaron Muy grandes Y bueno Mi ojo No es tan grande Ok Ya las acomodé Realmente Me encantaron Vean nomás Cómo se miran Bien perronas Estas pestañas Me súper encantaron Ok Bueno Entonces ahora sí Vamos al siguiente paso Chicas Me estaba olvidando Apliqué Máscara de pestañas Utilicé esta de Otsuo Que me encanta Súper buena Te la dejas larguitas Bueno Hace milagros Con mis pestañas La verdad Por último Que tengo que enseñarles De revolución Es los labiales perrones Vienen tres En lo que son Las cajitas Yo creo que son Juego Pues por los mismos Diseños que traen Con las palitas Pequeñitas Estos tres labiales Y los demás labiales Son Los demás labiales Son así Así que voy a quitarles El plástico Porque vienen sellados Todos Bueno Todos los maquillajes Que siempre No más que yo Siempre lo quito Y este Me olvidé quitarle Así que bueno Voy a quitarlo Y regreso Chicas Se van a morir Ahí traigo plástico Se van a morir Con estos labiales Realmente Miren que hermosos Están Estos son De las De la cajita Que bellos O sea El diseño Está bien bello Me gustó Las boquitas Que trae aquí Que están sobresalidas Y el diseño Pues es así Cada labial Este se llama El que ven ahí Este se llama Mónica Y el último Se llama Rachel Este de aquí Así que voy a ponerle Los tonos en la mano Para ver que tal son Este de aquí Es un moradito Vean nomás Que hermoso está Entonces este tono El color es mate Y me encanta Miren que hermoso Y huele súper rico Ahora todo lo Huele como a dulce Todos los maquillajes Huelen a dulce Así no se puede maquillar uno Pensando en dulce Imagínense Bueno El siguiente Es Rachel Es este tono de aquí Es un oscurito Entonces voy a estar Colocándolo aquí Así Es de este tono Wow Este de aquí está bonito Lo que me gusta Es que son mate Y pues Ya saben que no es mate Y bueno A mí me gustan más mate Que brillosos A no ser que sean gloss El siguiente es Mónica Y es un nude Si no me equivoco Un poquito más o menos Ok bueno Entonces este Lo voy a estar colocando Aquí Me encantó Miren que hermosos Los colores Vean nomás Esos colores Están súper bellos ¿Cuál fue su favorito Niñas De estos Labiales Los siguientes Labiales Son estos de aquí Que vienen con diseño De cangrejitos Miren que hermosos Esta de aquí Se llama Phoebe Si no me equivoco Ok Estos de aquí Si no son mate Son gloss Chicas Son gloss Entonces es ese tono De ahí Súper brillante Un gloss Entonces ahora Este de aquí Es Mónica Y trae Trae como unos destellitos Chicas Y este trae Los diseñitos Del espejo Este de aquí También es Un gloss Huele súper rico Lo que me gusta De estos gloss Es que son súper Y puros Intensos Vean nomás O sea Sale el mismo color Que trae En la Pues en la En la En el envase Este de aquí Se llama Rose Y Trae diseños De monitos Ok Entonces este Gloss Es bien Rosa Súper rosadito Está súper bello Vean nomás Este de aquí Trae ese nombre Y es de Perritos calientes Ahí se me antojo Perritos calientes Este de aquí Es un rosa palo Me encantó Este gloss De aquí Este con este Quedarían súper bien No, no, no Con este de aquí Yo creo El siguiente Es este de aquí Que trae diseños Ay, tiene unos pollos Con lentes Todos estos Estos labiales Que traen pollos Este que Que más trae El otro Monos Son gloss Chicas Esto de aquí A partir de aquí El último El último Es Rachel Este de aquí Es tono Es un gloss Transparente Este es un gloss Transparente Como pueden ver Y bueno Estos son todos Glosses Son tres Mate Y glosses ¿Cuál fue su favorito? Niña Los glosses Realmente están súper bellos Lo bueno es que sale Pues del mismo color Del envase Bueno chicas Para este look Yo creo que voy a estar Utilizando No sé si utilizar un gloss O este mate Que es Mónica Ok La verdad es que Me están matando Los olores De dulce Me dieron ganas De comer dulce Niñas Bueno Este de aquí Sería el tono De este labial Cuando lo probé Estaba un poquito Menos claro Pero bueno Se ha puesto Bien clarito Ok bueno Espero que les guste El maquillaje Y los productos Así que bueno Mis quimuchitas Y quimuchitos Este de aquí Sería el final De este Pues de este tutorial Y de este maquillaje Y de estos productos Espero que si les haya gustado A mi me súper encantaron Todos los productos No tengo queja de ninguno Ni de los labiales Los glosses Están espectaculares Realmente Yo creo que me voy a poner Encima de este El otro Para tomarme foto Pues después Así que bueno Si les gustó este tutorial No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir este video De esa manera Me apoyarían un montón También no se olviden De activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube Le va a enviar notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje No se olviden Que en la cajita de descripción Les he dejado El link directo De la tienda de Revolución Que tiene súper productos Económicos Realmente no se van a arrepentir Yo tengo Aparte de estos de aquí Que me enviaron Yo tengo otros productos Que había comprado Ya hace un tiempito Y realmente Me súper encantan Así que bueno Ya no les hablo más Y ahora sí las dejo Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!